La lírica vuelve al palacio de festivales de Cantabria. Se puede decir que esa es la gran noticia cultural que nos ha desvelado esta misma semana el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuluaga, acompañado con la directora general de Acción Cultural del Gobierno y el director de la programación del Palacio de Festivales de Cantabria, Carlos Troyano. Los precios se mantienen y Cantabria no podía permitirse el lujo de tener más de nueve años, digamos que en blanco a la lírica. Y aquí está presente, como decimos, esta temporada que se ha presentado de febrero a junio en el Palacio de Festivales de Cantabria. Precisamente vamos a escuchar a Carlos Troyano, al director de programación del Palacio de Festivales de Cantabria, con esa gran noticia. Regresa la lírica y escuchen, porque es una gran noticia, sin lugar a dudas, y sobre todo para el mundo de la cultura de Cantabria y alrededores. Escuchamos a Carlos Troyano. Vamos a trabajar en un proyecto a largo plazo, donde sea fundamental la excelencia, por supuesto, pero donde sea fundamental también la innovación y la docencia. Y la docencia para nosotros entra dentro de nuestro relato de una manera directa, porque creemos en ello. Creemos que este palacio se tiene que convertir en un centro de referencia, donde los niños, los jóvenes, los nuevos profesionales se encuentren con el mundo de la ópera, de la lírica. Y para ello vamos a hacer actividades, actividades que tengan que ver con masterclass, con encuentros de otra forma. Y por eso también, cuando nos decidimos a afrontar un título como Rigoreto, decidimos que fuera algo poliédrico, que fuera una mirada circular, que no fuera algo clásico y ya está. Y entonces decidimos hacer una ópera distinta, una ópera dentro de nuestra sala de talleres, una ópera garaje, que tenga otra estética, que tenga otra narración para públicos jóvenes. Y decidimos que también teníamos que echar una mirada hacia los niños, hacia la infancia. Y por eso, con el placer y el privilegio que supone tener en nuestra casa a un profesor como Gustavo Moral, que es uno de los grandes especialistas en lírica y en didáctica, decidimos afrontar crear un espectáculo que tuviera que ver con los niños y crear un Rigoreto para niños. Y luego, el gran Rigoreto, el Rigoreto clásico, que por supuesto estará también en el Palacio. Aparte de la ópera, decidimos apostar también por la zarzuela. Estamos hablando de que la zarzuela, el teatro de la zarzuela, no estaba en el Palacio también desde el año 2009. Es decir, estamos hablando de 12, 13 años. No nos lo podemos permitir, no podemos permitir que el público de la Taviar durante 12, 13 años no tenga acceso a producciones de estas listas características. Pero me gustaría hacer una vuelta también y hacer una reflexión sobre lo que tiene de importante nuestra forma de trabajar, nuestra mirada. Porque no es solo un título de una zarzuela, es que dentro de ese título de la zarzuela, que es la gran producción de la zarzuela nacional, donde viene todo la... pero además, dentro del elenco están tres cántabos. Como no podía ser de otra manera, hemos trabajado para que Marina Pardo, Jesús Cantoya y Sandro Cordero estén incluidos en ese repertorio. Pero además, estarán como figurantes nuestros alumnos de la escuela. Y además, el coro lírico de Cantabria, dirigido por Irma Ramos, formará parte de ese espectáculo. Ese es el camino. El camino es encontrar, que se encuentren nuestros artistas, nuestros creadores, con los grandes artistas nacionales para que crezcan. Y además, dentro de la lírica, pues siguiendo con los reencuentros, pues tenemos una creación, un estreno, como es María de Buenos Aires, de la Orquesta del Cantábrico, de la Paula Subillera. En fin, que la lírica vuelve y que además, y eso me parece que es terriblemente importante a destacar, y me gustaría destacarlo mucho, lo hace con los mismos precios de hace diez años. Los mismos precios, y hemos querido que fuera simbólico, los mismos precios que se pusieron a la venta, las entradas, hace diez años, los tiene ahora. Porque una de nuestras obligaciones, como teatro público, es hacer llegar el arte y la cultura a la mayoría de la gente. No se trata de trabajar en función de élite, sino trabajar para la ciudadanía.